bueno amigos aquí les estoy mostrando los elotes miren bastantes de lo que estamos sacando de aquí de la de la misma acá hay más en los delotes acá hay más más elotes vamos a ver si hacemos unos tamalitos tenemos que sacarlas las cajitas acá hay más elotitos pues nos está dando algo para ver si hacemos un atolito o tamalito verdad pero si tamalito sí creo que vamos a hacer a malditos y creo que vamos a hacer por allá del amigo cortando los elotes ah por ahí canto un gallo por allá hay otra milpa de otro señor pero esa milpa si es grande aquí estoy en los días de la quebrada en mi solar aquí voy haciendo este vídeo hay por allá en dayon blog que estará bueno vamos a ver si hacemos unos tamalitos y aquí los está echando en el en el saco de un bloc ahí andan unas gallinitas tomando agua de la quebrada y aquí están los delotes vamos a ver si hacemos y los tamalitos pero los tamalitos los voy a grabar en otro vídeo porque de repente me caen llamadas aquí este teléfono y me cortan el vídeo entonces voy a grabar el vídeo de los tamales en otro en otro vídeo ahorita anda trayendo más elotes de un bloc esto es cosechado chicos de aquí de en mi casita en mi solar pues ya es tiempo de cortarlo porque además de los pájaros se estaban comiendo se los comen los los checos les gusta el maíz y se comen los se comen los elotes aquí están miros aquí están miros desvaseando los el otro saquito de elote bueno amigos estos son este es con un vídeo más aquí grabándoles la cosecha de mis elotes en mi solar espero que les guste que sea de su agrado y vamos a ver si hacemos unos tamalitos y en el otro vídeo va a ser de los tamales ¿verdad? espero que se ha de su agrado este vídeo chicos aquí estamos sacando las cajas aquí estamos sacando las cajas nos trae abajo los delotes aquí abajo picarlo aquí abajo pues mira el elote se los está sacando aquí estamos sacando las cajas ya para hacerlos tamalitos muy coñuelos talk dentro Miren chicos, estamos sacando las cajas para los pelotes, para los tamalitos, sin las cajitas no pueden ser tamalitos. Bueno mis amores, aquí los dejo con este video más, espero que les guste, sea de su agrado y espero que me le den like y esa campanita activada. Y los que no se han suscrito con Dias Zuni, suscríbanse. Chaito. Dios les bendiga.